Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos rápidamente ayer en la Copa de Brasil, Atlético Mineiro ganó la final 1-2 con los goles de Keno y luego también en el segundo tiempo Hulk y son campeones de esta Copa de Brasil bueno, decir que un Alan Franco no estuvo convocado, parece, todo apunta a que la próxima temporada no va a continuar en Atlético Mineiro pero sí estuvo en el festejo de haber conseguido el título, así que bueno, en ese sentido pues bien para Alan Franco y bueno, yo estoy bastante intrigado porque recordar que se había rumoreado que pudiera ir a Fortaleza donde ya ha fichado Landazuri, incluso también en la MLS con el Charlotte, con Miguel Ángel Ramírez y Jordi Alcibar sabemos que lo que viene a ser Brasil es la mejor liga del continente aparte creo que Fortaleza va a disputar torneo internacional pero no les voy a negar que el verle junto a Jordi Alcibar y con Miguel Ángel Ramírez que conoce muy bien al jugador ecuatoriano, pues también me haría bastante ilusión a mí, mientras vaya a tener regularidad, me gusta, aparte Alan Franco es de mis jugadores favoritos me parece que siempre es muy sacrificado, técnicamente es bastante bueno también así que bueno, tiene 23 años y ojalá que le vaya bien vamos también porque en el día de hoy el CSK de Sofía empató fuera de casa frente al Arda 2-2 y hubo protagonismo para jugador ecuatoriano, en este caso para Jordi Caicedo que bueno, suele ser habitual en la titular, lo fue y aparte doblete, metió en el 45 y en el 92 en el descuento de ambas partes y la verdad es que lo de Jordi Caicedo está siendo tremendo los números que lleva vamos en cuanto a los números en la Liga Búlgara son 12 y tantos en 15 partidos y lleva en total 17 goles esta temporada si sumamos los que lleva en Copa y también en la Conference League también que decir que con este doblete del día de hoy se convierte de manera momentánea en el máximo goleador de la Liga de Bulgaria la verdad es que Jordi Caicedo ojalá que siga así porque yo estoy totalmente convencido de que si continúa de esta manera ofertas no le debería de faltar tanto a él como al CSK de Sofía para que pueda ir a una Liga más competitiva a mí me gustaría bastante que pudiera ir a la Liga de Portugal quizás un equipo como el Boavista la verdad me encaja bastante pero bueno, lo comenté también en Twitter hay jugadores que en este tipo de Ligas destacan mucho durante varios años se me viene en la mente el caso de Morelos el atacante colombiano del Rangers y que no terminan de salir por el motivo que sea ojalá que no sea así el caso de Jordi Caicedo y que pronto, no sé si en este mes de invierno en este mes de enero o en verano pues se marche a una Liga más competitiva y vamos también a novedades sobre Gonzalo Plata porque ha hablado Pacheta después de en rueda de prensa del partido de Copa del Rey y ha comentado que muy posiblemente ya se le vaya a dar una oportunidad a Gonzalo Plata y que bueno, dependiendo de cómo lo vería durante estos días pues seguramente se le vaya a ver en la convocatoria para el partido de este día domingo ante el filial de la Real Sociedad así que una agradable noticia pues que a Gonzalo Plata parece pues que después del accidente de coche pues con dos no convocatorias parece que ahora en esta tercera Pacheta si le vaya a dar una segunda oportunidad veremos si es así y en este canal estaremos comentándolo seguimos también con otra noticia que la verdad a mí en lo personal me ha llamado bastante la atención y es que reportan diferentes medios que la intención de Liga de Quito era mantener a Billy Arce pero que el Brighton Albion que es el club el cual pues tiene los derechos del atacante ecuatoriano pues habría dicho no y que esto lo comentaba su representante Hernán Banato pues comentó que el Brighton pues habría solicitado a Billy volver en enero y que bueno pues estarían observando a Billy Arce para ver si pues se lo quedaba el Brighton o marcharse al fútbol de Brasil que parece que por ahí tiene mercado en este caso el atacante que ha estado en Liga de Quito aunque también ha estado también tanto en Emelec como en Barcelona me sorprende porque el nivel de Billy no ha sido a mi modo de ver tampoco demasiado elevado como para que vaya a regresar al Brighton pero yo siempre que me han preguntado por él he dicho que me parece un jugador con unas condiciones increíbles es muy técnico tiene regate de darle el balón al pie o sea jugando ahí en banda izquierda o sea me parece un jugador interesante todavía joven si no me equivoco del 98 tiene 23 pero que no ha terminado de ser regular en su juego pero bueno veremos a ver qué sucede imaginar que ojalá que se lo pueda quedar el Brighton y que tenga ahí minutos aunque si me preguntan me parece un poco sorprendente y continuamos con partidos de ecuatorianos en el extranjero porque ganó el Genk en la Jupiler Pro League jornada 19 en la primera división del fútbol de Bélgica donde un ángelo preciado pues no jugó minutos eso sí estuvo convocado bueno se podría decir que quizá le quiso dar un poco de descanso a ángelo ha jugado los últimos encuentros bastante porque jugó el último contra el Genk también contra el Rapid de Viena contra el Mechelen estamos hablando de que los últimos siete partidos del Genk los ha jugado ángelo preciado pero en este octavo contra el Charler hoy no lo ha hecho el que sí lo hizo y como titular ha sido Jackson Poroso con el Boavista en la goleada en este mismo momento que faltan diez minutos para el final va ganando cinco a uno recibió tarjeta María en el minuto diecisiete Jackson Poroso de momento no lo han sustituido pero bueno importante la victoria del Boavista en esto que es la taza da liga es decir es como una especie de torneo han ganado los dos partidos el Boavista está con seis puntos el Paus de Ferreira con uno y el Braga con esta derrota por goleada con un punto y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como arroba sabio manager y luego también en Twitter como arroba sabio manager ya saben que para cualquier información sobre el fútbol ecuatoriano estaremos por ahí comentándolo y nada como siempre les animo a que pongan su opinión ahí en los comentarios a ver qué es lo que piensan estaremos por ahí debatiéndolo y sin nada más que decir muchísimas gracias como siempre a todos por el apoyo y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya como de maravilla chau 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 Gracias por ver el video.